La verdad es que es la clásica porque lo pidieron y para ahí no estamos. Nos seguimos entonces, se llama... Seguita, la traicionera. Este tema para mercado, para el cortito de oro, sonidos al caribe y algo más, toda la banda de la raconta.com nos dice... ¡TRAICIONERA! 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 y se va a dar el equipo acá está el coche y el Richard y se va a pasar y se va a pasar y se va a pasar todo el equipo y competes es el Richard es el Floti con el mapa pesado de la Mercedes ¿cómo dice? acá está el camino de la calza blanca el pito para aplicar el sonido los monacanes el mercado Romero Rubio acá nos vemos el doce también el mercado de la Mercedes y Barrio acá está para el disco Cuence Tecno de la Gonzaga Romero ¡Ándale! 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 Los Polirocos, Waldovia Caracoles, Waldoque Rosos, Venga Sabrosos, Algo se quiere, como te quiso. ¡Ándale! Saludos al escantero, el Rupi, ese perico, a la mano de la granada de la raza. Saludos para tres, el Rupi, Alonso, Alonso de Calusa, ese Dale, el Pai, ese Balí, el Pollo, allá está Mireia, cuando cachorro lo dice. Es el segundo protagonista del campo Allá está la colonia La Presa Ese tipo A ver Carla Es español Para el sonido del Caribe Y algo más Luego Hoy en traicionero Donde yo vivo 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 Te quise Trato de ser la herida Que me abrí Hoy en traicionero Donde yo vivo Donde yo vivo Allá está el Joaquino En el pozo de Quésica En el pozo de Quésica Y con Chupatera Y algo más Y toda la empresa Y la banda de soja tiene Con Lóquia Guerrero Y el señor de Mar Donde yo me encuentro Ya le puedo tomar Con Lóquia Guerrero Y el señor de Mar Y el señor de Mar El favor de la Ciudad de México es Jorge Frausto.